En una reunión en la sede del Tribunal Supremo Electoral, varios representantes de empresas de buses extraurbanos acordaron destinar entre 150 y 200 unidades el próximo domingo para prestar el servicio de forma gratuita, trasladando votantes en los municipios de Chihuarrancho, Villacanales, Palencia, San Pedro Ayampuqui y Villanueva. Sin embargo, solo una parte de las unidades extraurbanas ofrecerá el servicio gratuito, ya que el resto cobrará el pasaje. Estos cinco municipios se suman al Transmetro en la capital y al Transpinula en Santa Catarina, Pinula, que también brindarán el servicio sin costo durante los comicios. Las unidades comenzarán a trabajar de esta forma a partir de las seis de la mañana y finalizarán a las cinco de la tarde, transportando a las personas en las áreas donde se encuentren los centros de votación. Hoy tuvimos ya la buena noticia de parte de ellos que van a brindar transporte gratuito en estos municipios. Sumado a esto, también es recalcar que tenemos ya el acuerdo de la Municipalidad de Guatemala, en el cual se indica que el día 25 de junio habrá un servicio de transporte gratuito a través del Transmetro. Tras el acuerdo con las gremiales contra UBIN y GRETEGUA, se deben establecer las rutas en las cuales se prestará el servicio, las cuales serán publicadas por la Dirección General de Transportes. Según el acuerdo, las empresas dispondrán de una parte de sus flotillas para ofrecer el servicio de forma gratuita y para identificarlas se les colocará un identificativo para indicar que es transporte sin costo, esto con la intención de evitar que los partidos politicen el servicio durante ese día. Queremos evitar cualquier confusión, hoy se acordó también que se va a colocar un distintivo a estas unidades de transporte para que la ciudadanía pueda saber cuáles van a prestar servicio gratuito, porque también es importante mencionar que en algunos casos van a haber unidades que estén prestando servicio normal, por así decirlo, y también el servicio gratuito para el día de las elecciones, entonces para que no haya una confusión van a tener un distintivo específico. El TC espera que otras comunas y empresas se sumen para brindarles servicios sin costo. El tribunal dio a conocer que no se contempló el pago de ningún subsidio a las empresas de buses para cubrir estos gastos. Con imágenes de Edwin García y Bayron Baisa, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.